El empresario tejano Glyn Blomwich, uno de los 33 apasionados propietarios del nuevo 33 Estradale, tuvo una experiencia inmersiva en el Museo de Historia de Alfa Romeo en Arese, en donde finalizó la configuración de su automóvil personalizado y revivió su experiencia botega Alfa Romeo junto a las principales luces del proyecto. La reunión tuvo lugar en el Museo Alfa Romeo de Arese, un lugar icónico en donde se guardan algunos de los coches más bellos del mundo, incluido el fascinante histórico 33 Estradale, que inspiró el nuevo coche hecho a medida. Después de una visita exclusiva al museo, el equipo dio una calurosa bienvenida al señor Blomwich a la sala del consiglio del Museo de Arese, en donde se aprobó el diseño del 33 Estradale en 1967 y que ahora es la sede del botega Alfa Romeo. En este lugar simbólico, los diseñadores, ingenieros e historiadores de la marca se reunieron y escucharon a los 33 propietarios y luego crearon junto a ellos lo que se ha convertido en obras de arte únicas y un auténtico manifiesto de las capacidades de la marca italiana, ahora y en el futuro en términos de experiencia de conducción. Fabricado en solo 33 unidades exclusivas para 33 fans de la marca, el nuevo Coupe Vip Plaza combina tradición y futuro y se produce según un proceso artesanal único con los más altos estándares de calidad y una atención obsesiva al detalle, exactamente de la misma manera que en las boutiques artesanales del Renacimiento y en los talleres de la década de 1960 de renombrados carroceros italianos.